... Ivana Dalbianco, bueno, han pedido qué pena para el policía Méndez. Bueno, acabamos de pedir la única pena que nosotros entendemos corresponde en este caso, que es la pena de prisión perpetua. Ustedes saben que Méndez, cuando comete el asesinato a Mansalva de Matías, era policía. Utilizó su arma reglamentaria para asesinar a Matías. Y para nosotros la única calificación legal que corresponde es la de abuso de la función policial, que es el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que es lo que planteamos hoy. Nosotros entendemos que hay mucha discusión alrededor de la pena, en verdad no debería haber, porque la única pena que tiene ese delito es la pena de prisión perpetua. No hay una escala penal que disminuya la pena. La única pena del 80, inciso 9, que es el artículo, es la de prisión perpetua. Eso fue lo que pedimos hoy en nombre de Matías y de todos los pibes que son asesinados por la policía. Un comisario de Zapala vino a tratar de defender a quien fuera su subalterno, en este caso Méndez, diciendo que estaba de licencia. Sí, la estrategia de la defensa es decir que Méndez estaba de licencia. Y en verdad lo que hizo el comisario de Zapala fue ratificar lo que nosotros venimos diciendo, que es que Méndez actuó como policía, porque los policías tienen lo que se llama el Estado Policial, que son policías 24 horas al día, los 365 días del año, y no pierden esta condición, ni siquiera cuando son jubilados, o sea, cuando están en retiro, porque los pueden volver a convocar. Esto fue lo que dijo el propio testigo propuesto por la defensa, y que ratifica la calificación legal de abuso de la función policial. Solamente Méndez pudo matar a Matías porque hizo uso del arma reglamentaria que le da la policía y que le da el Estado Provincial. Como madre de Matías, bueno, ¿qué sentís y esperás que se condene a este policía de tu barrio? Yo siento mucho dolor y espero que realmente los jueces le den perpetua que es lo que se merece porque él realmente actuó como policía, usó el arma reglamentaria para matarlo. Eso es lo que yo como madre quiero y que esto de una vez acabe, aparte, para que si lo llegaran a soltar no quede un antecedente, que él tiene que estar preso. Él lo mató con el arma reglamentaria porque si hubiera actuado como un policía correcto, de no abusando de su autoridad, lo hubiera llamado la atención, lo hubiera discutido, pero él salió directamente a matar, no solamente conforme con disparar, porque no es que disparó, tiró a matar, lo mata, después lo persigue y lo patea, cuando el resto de la policía lo permite, o sea que se nota que fue con alevosía. Ahí te das cuenta que abusó de su poder porque la misma policía permitió que a Matías, él lo pateara estando herido y impidiendo que lo subieran a la ambulancia enseguida, instantáneamente, estuvo media hora tirado. O sea, hay muchos agravantes, pero la idea es que él abusó de su poder por ser policía, mató a Matías, esa era su idea, sabía dónde disparar y cómo disparar. Yo quiero y espero que le den perpetua, que esto quede como antecedente para que la policía no siga abusando de su poder y no siga ocurriendo esto. ¿Es una estrategia de la defensa? Gracias.